Eeeh Vale, ya la veréis este viernes, cuidado con lo que se viene Y como digo, modo carrera Cádiz A partir de ahora serán los miércoles y los domingos Vale, así que hoy miércoles Tenemos modo carrera de Cádiz, tenemos el tercer Episodio y vamos a terminar Con este torneo de pretemporada, vale Va a ser principalmente lo que hagamos En este episodio, no vamos a hacer Mucho más, me habéis visto que intenta la cesión De Hakimi, vale, lo vamos a intentar Y bueno Pues, eeeh Vamos a por ella Vamos a intentar la cesión de Hakimi Y si no es posible, pues tendremos que fichar a Campings No nos queda otra opción Vamos a negociar Bueno, a ver A ver, era una posibilidad Vale, era una posibilidad No puede ser Ficharlo es imposible Vale, ficharlo es imposible Así que nos va a tocar intentar fichar a Campings, millones de 300 de cláusula Y tenemos ahora mismo Dos millones, vale, creo que es fichable Creo que podemos fichar a Campings Y bueno, ante la imposibilidad De traer aquí al compañero Hakimi, pues No nos queda otra que fichar a Campings Eeeh Vamos Vamos a por ella, la verdad No hay mucho más que decir Eeeh Me habéis visto también la cesión de Odegaard ¿Hay alguno que me ha hecho de la cesión de Odegaard, tío? Odegaard No, no puedo traer a Odegaard cedido Porque Odegaard Está ya cedido No puedo traer cedido a un jugador que ya está cedido en otro equipo Por razones obvias, ¿no? Que venga ahí, ahí con su moto Ahí dándole fuerte Claro que sí, hombre Claro que sí Hay que disfrutar, tío De verdad, eh Puede ser perfectamente la quinta vez que pasa el día de hoy con su moto Por ahí, no sé, tío Con el tubo de escape ahí Reventadísimo Para molestar Para molestar porque no vale para otra cosa En fin Esto yo creo que lo podemos dejar así, ¿vale? 100.000 más o menos De hecho, incluso Si lo pongo menos Si lo pongo 80.000 Debería aceptar Y Es una oferta justa Mi cliente está satisfecho con ella Campings Nuevo lateral derecho del equipo Y en principio Suplente En principio ¿Vale? En principio En principio suplente Pero va a ser titular en cualquier momento ¿No? Tiene 67 de media Le vamos a meter en entrenamiento Evidentemente Y Será titular ¿Vale? Será titular dentro de poco Muy poco ¿Qué más me habéis dicho? Pues David García de las Palmas Me habéis dicho que lo fiche Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿Vale? David García Si no me equivoco es central Y oye Pues se lo podemos fichar bien Pero No creo yo que podamos ficharlo De hecho Creo que no me ni siquiera Presupuesto Vale David García Hay muchos David García Y Y a saber cuál es el de las Palmas ¿Sabes? Creo que Creo que es Bastante mayor 35 Es este seguro Efectivamente Es este Acaba contratando 12 meses Pero que si tío Es un jugador de primera división No creo yo que pueda ficharlo Fácilmente Tengo 300.000 de presupuesto Creo que con esto No vamos a poder ficharlo Ni de coña A ver No sabemos lo suficiente Pues nada Pues si no sabemos lo suficiente Adiós Borja Mayoral Tampoco me interesa a Madrid cederlo Ángel Gómez Vale Ángel Gómez Le interesa a United cederlo Vale Vamos a intentar traerlo cedido ¿Vale? Porque Es que realmente ya no podemos hacer mucho más Con 300.000 que tenemos De hecho No sé si tenemos siquiera Para pagar el sueldo de este jugador Vamos a pedir una cesión de un año ¿Vale? Porque no vamos a hacer más de una temporada En esta serie Ya lo he dicho Y vale Parece que el sueldo del jugador Si vamos a poder pagarlo Vamos a intentar que United pague más Y bueno pues Pues a ver que conseguimos 60-40 Me parece un reparto Correcto Y bien Parece que Ángel Gómez va a venir Bueno depende de él De si quiere venir al Cádiz ¿Qué más tenemos? Pues realmente no tenemos mucho más Porque estos jugadores No van a venir cedidos ninguno Son jugadores importantes en sus clubes Y por último David García Que yo no sé lo que me puede costar este jugador Pero no creo que con 300.000 Podamos ficharlo Así que con Ángel Gómez Con la cesión de Ángel Gómez Cerraríamos El capítulo de llegadas En este modo carrera Y ahora que nos toca Pues nos toca jugar partido Contra el Millwall Eh Semifinales De este torneo de pretemporada Y poco más La verdad Abel Ruiz ahora mismo Es el máximo goleador De la competición Y de mi equipo Evidentemente Junto con unos cuantos más Y nada Vamos a ver si Abel Ruiz Sigue marcando goles Vamos a ver Si ganamos al Millwall De momento Vale De momento Abel Seguirá siendo suplente Ya veremos Ya veremos En un futuro Voy a poner esto a las 10 Para que no haya sombras Y poco más Vale Vamos con nuestro 11 de gala De momento Seguramente Cambie a lo largo de la temporada Entre Campins Como lateral derecho Seguramente entre Abel Ruiz Como delantero centro titular Y puede incluso Sergi Samper En el medio centro Iremos viendo Iremos viendo A medida que avanza la temporada Pero por el momento El 11 de gala es este Y es con el que nos vamos a enfrentar Al Millwall En estas semifinales Anfield De nuevo Cádiz Millwall Actuamos como locales Habéis visto ahí Madre mía Están aquí Como si esto fuese La Champions Tío Madre mía Por favor Que es un torneo de pretemporada No me dais la cabeza Por favor Bueno Vamos allá Bueno Champions Champions el año que viene El año que viene En FIFA 19 Cuidado con la Champions Cuidado eh Cuidado con lo que se viene Que va a ser muy gordo Vamos al partido A ver si Conseguimos ganar Al Millwall Uff Alex Fernández Tenía la primera Bueno Acaba la primera parte Prácticamente sin ocasiones ¿No? Empate a cero De momento La verdad es que Es un partido aburrido Y en el que no estoy Podiendo atacar bien Tío La verdad Está defiendo bien El Millwall Y bueno tío Hay que intentar aprovechar Alguna que tengamos Para marcar Si no pues Esto irá penaltis Madre mía La suerte El rebote Y cifuentes Que tiene que salvar Ay tío Remata Barral Pero remata Bastante mal Tío Ay Barral Pero que control Es ese tío Si se quedaba solo Madre mía Minuto 90 Y se van a hacer Los cambios Ahora los cambios No los habré hecho En el 60 y pico 70 y pico No ha salido el balón Desde entonces Y es la última jugada Y no me da tiempo Para hacer nada En la última jugada Pierdo el balón ahí Falla el pase ahí No sé si ha sido El Ruiz O Alex Fernández El que sea Y esto Creo que no hay prórroga No hay prórroga Vamos a penaltis Directamente Pues Quizá lo debería haber quitado A Barral Porque Barral Tira bien los penaltis Pero bueno Ya no me queda otra Tío Abel Ruiz ¿Dónde está? Joder aquí A Punto Ruiz Tío No como no pone Abel Pues no sabía que era él Bueno pues a penaltis Tío No lo vamos a jugar A penaltis Y yo no soy aquí Un experto Bueno Gol de Alex Fernández Vale Gol Bien Bien vale No está mal No está mal Vamos a ver Si paramos el primero No No paramos el primero Penalti bastante bien tirado Segundo penalti Vamos a tirarlo arriba Y ahí a la derecha Uff Uff Cuidado Pero es gol Double Ruiz Vale 2-1 Venga va Hay que parar alguno Hay que parar alguno Y hay que llegar a la final Primer partido que no gano Primer partido que no gano Y Cifuentes que para el penalti Ahí está Primer partido que no gano Es curioso Pero sí Es el primero Oliván Oliván De verdad Tío No la he tirado tan alta O creo no haberla tirado tan alta Tío Falla Oliván en el penalti Que le he tirado el palo Y ojo Porque Va ahora el Millwall Y se la vuelvo a parar Cifuentes Se la vuelvo a parar Vamos a tirarla por abajo Venga por aquí abajo Venga vamos ¿Eso es por abajo? ¿Eso es por abajo? Tío No lo sé 3-1 Si paro el penalti Ganamos y nos metemos en la final Vamos a por ese penalti ¿Qué hace tío? ¿Habéis visto cómo se ha tirado? Creo que es eso tío 3-2 Venga va 3-2 Vamos a tirarse aquí al medio alta Si es gol Otra vez al palo Tío Otra vez al palo No me lo puedo creer tío Pero ¿Por qué se van tan altos? Sí ¿Por qué se van tan altos tío? ¿Por qué se van tan altos tío? Otra vez al palo Y ganamos Venga ahí está tío Perfecto Ganamos En penaltis Y llegamos a la final De este torneo De pretemporada Bien Vale bien El partido ha sido malo ¿Vale? Ha sido un partido Bastante aburrido y tal Pero bueno Hemos conseguido Lo que teníamos que conseguir ¿Vale? Que era Que era pues esto El empate Bueno me han interrumpido Un segundo Bueno aquí están Las estadísticas ¿No? 3 tiros 2 a puerta El mi igual 2 tiros 1 a puerta El partido ha sido Lo que ha sido Bueno uno de mis tiros Ha sido sin querer He ido a hacer un amago Y he tirado sin querer Bueno El partido ha acabado Como ha acabado 0-0 Un partido bastante aburrido Y bueno Por lo menos Hemos acabado ganando En penaltis Después de que Haya parado 2 Y haya tirado 1 al palo En el último También he tirado yo 2 al palo Muy bien Han tirado 2 penaltis Al palo Increíble Y bueno Nos queda la final Contra Sporting Charler Hoy no Equipo al que hemos ganado Ya en la fase de grupos Pero viendo el rendimiento Que ha dado en este partido No sé si voy a ganar A este equipo en la final La verdad Lo veremos ahora No vamos a esperar Mucho tampoco Ángel Gómez rechaza La cesión Pues ya está Vale Tenemos cerrado el equipo No voy a traer a nadie más No me diga ya más jugadores Vale Está todo cerrado ya Nos vamos a quedar así como estamos Y si acaso Pues en el mercado de invierno Podríamos ver algo Si sale alguien del equipo Si no Yo no tocaría nada Así que nada Vamos a ir a esa final Contra el Sporting Charler Y vale Es el segundo y último partido De este episodio Y ya a partir del siguiente Comenzamos la liga Serán 3 partidos por episodio Y empezará ya lo bueno Empezará la liga Veremos el nivel Que tenemos en esa Segunda división Porque en este torneo Oye Hemos estado bien Hasta esta semifinal Que nos ha costado bastante Contra el Millwall No sé A ver que tal Nos da el Sporting Charler Ahí tío Está el equipo Un poco cansado Pero igualmente Vamos a jugar con este once Vale Vamos a hacer algún retoque Vale Vamos a hacer algún retoque Voy a poner a Abel Ruiz Desde el inicio Vale Barral Lo he visto antes bastante flojo Álvaro García La verdad es que Lo he visto bastante flojo antes Pero bueno Lo vamos a dejar Voy a quitar a José Mario Vamos a meter a Samper Y Eugeni me gustó el otro día Tío Me gustó el otro día Eugeni Lo vamos a poner por aquí Por el banquillo Vale De momento en el banquillo Eugeni Pero puede que tenga minutos En la segunda parte Si vemos que el partido Se complica Vamos a poner esto de noche Ya sabéis Y vamos A por el partido Estamos en Old Trafford Para enfrentarnos A la Sporting Charler hoy En la final de este torneo De pretemporada En la que intentaremos Ganar evidentemente No va a ser fácil No va a ser fácil Y menos fallando esos pases Nada más empezar Pero Lo intentaremos Vale Lo intentaremos Y si no pues tío Aguantar el empate Hasta los penaltis Y intentar ganar en ellos Uff Menudo pase Lo voy a reventar La voy a reventar Y Álvaro García Que hace el primero Menudo pase Por favor Quiero ver eso repetido Quiero ver eso repetido Por favor Menudo pase Ha dado aquí Creo que ha sido Alex Fernández ¿No? No, no, no Ha sido Abel Ruiz Menudo pase Que ha dado Álvaro García Que ha entrado bien por banda Y la ha cruzado Perfecto El portero Si que es verdad Que puede hacer mucho más Pero Ha jugado Ha sido muy buena Y ha acabado en gol El primero de esta final Madre mía Madre mía De mi vida Por favor Pero ¿Cuántos rebotes Se ha llevado Tío? Pero ¿Cuántos rebotes Se ha llevado Tío? Vamos a verlo otra vez Madre mía Tío Madre mía Primero tira El tiro que es una mierda Que va fuera Rebota en el defensa Le cae al otro Tira Le rebota en el defensa Y le vuelve a caer el rebote Lo engancha ahí De una golea ahí Rarísima Y mete gol Tío Por favor ¿Más rebotes o qué? ¿Cuándo? Más rebotes Por favor Pues a buscar el segundo No nos queda otra Bueno Acaba la primera parte Con empate a uno Prácticamente no ha habido Más ocasiones Que las dos de los goles Que realmente Es por tinchar de hoy Ni ha sido ocasión Ni ha sido nada Ha sido Una sucesión de rebotes Que ha acabado con el gol ¿No? En fin Uno a uno Al descanso Vamos a intentar Marcar el segundo Para evitar otros penaltis Tío Ay no me lo puedo creer A ver El tío Que no ha conseguido rematar Ese pase Pues otra vez Que me quedo sin hacer cambios Porque el balón no sale Antes ha sido Me ha dado para una jugada Ahora ni siquiera eso Ni siquiera se han llegado A hacer los cambios Pues uno a uno Y a penaltis Creo que no ha habido Ningún tiro a la segunda parte Eso es lo que hay No puedo hacer más Tiro yo segundo Eso no me gusta ¿Vale? Eso no me termina de convencer Pero bueno Primer gol del Sporting Charler hoy Vale Empezamos ya en desventaja Ya eso no me gusta Vale Empatamos con el gol De Alex Fernández Bien Uno a uno Bien Vale bien Siguiente Lo vamos a parar No lo vamos a parar Porque va afuera Y estamos ahora mismo Empate a uno Seguimos con empate a uno Pero Con la posibilidad De colocarnos Dos a uno Si marcaba el Ruiz No la para Toma bien Increíble Maravilloso Tercer penalti De Sporting Charler hoy Ha fallado uno Ha metido otro Y mete otro más Que bien ¿no? Que bien Oliván Vamos Oliván Venga empatamos De nuevo Benavente Benavente va a lanzar El penalti El cuarto Del Sporting Charler hoy Vamos a ver donde lo lanza La derecha ¡Va la derecha! Lo paramos con Cifuentes Ahí está Y si ahora mismo Marcamos Nos colocamos Con un 3-2 Que nos deja Con una ventaja interesante Álvaro García Tío de verdad Me ha adivinado Dos penaltis La máquina Me ha adivinado Dos penaltis La máquina Espérate Espérate Que perdemos la final En penaltis Espérate Al medio arriba Al medio arriba Salvi Si Salvi no marca ¡Uf! ¡Uf! Vale Iba alta Pero no tanto Bien Marca Salvi 3-3 Tiene que fallar Tío Tiene que fallar Este equipo No puede ser No puede ser ¿Vale? No puede ser Tío No puede ser Vuelve a marcar Y nos vuelve a dejar Al límite Samper Sergi Samper Yo no la he tirado Ahí Pero bueno Ha sido gol 4-4 Volvemos a empatar Y vuelve a lanzar Es por tincharle Hoy ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Por qué no la paras tío? ¿Qué es eso? Madre mía Tienza Tienza Vete a la mierda tío ¿Por qué no la ha parado Antes tío? ¿Por qué no la ha parado tío? ¿Habéis visto por dónde Se ha colado ese balón? Increíble tío Y me para Me para otro penalti Me ha parado 3 penaltis La máquina tío 3 penaltis Me ha parado la máquina tío Increíble Completamente increíble chaval 3 penaltis Me ha parado la máquina tío 3 penaltis Tío No se puede ir más atrás No para ver La que se le ha colado al portero No Esa no se puede ver Increíble Perdemos la final Contra el Sporting Charredo Equipo al que recordamos Le gané En la fase de grupos El partido El resultado Ha sido un empate Y he perdido en penaltis Unos penaltis Bastante amañados Con ese Gol que se ha comido Cifuentes Y con 3 paradas Que me ha echado la máquina En penaltis Increíble tío Completamente Increíble En fin Tu rendimiento Mi rendimiento ha sido Bueno hostia He llegado a la final Y la he perdido en penaltis Unos penaltis bastante injustos En fin No puedo permitirme Este tipo de empates Vale Que hemos tenido ahora En tanto las semifinales Como la final Hemos ganado los 3 partidos De fase de grupos Pero ahora En semifinales He empatado los 2 partidos Es algo que en la liga No nos podemos permitir Porque no hay prórroga No hay penaltis Si empatamos Empatamos Y solo sumamos un punto Entonces hay que Hay que mejorar Hay que mejorar bastante Y no sé Tío Hemos tenido bastantes problemas Para atacar Me estaba defendiendo Demasiado bien la máquina Tío Y estoy jugando La misma dificultad Que siempre Vaya leyenda No he aumentado La dificultad Porque no se puede Aumentar más La dificultad Ya Oferta por Salvi De 5.600 Me da a mi que Lo vamos a rechazar Completamente David García Está completamente Fuera de nuestro alcance Y Salvi Lo vamos a rechazar Vamos a bloquear Ofertas de Salvi No me deja bloquear Ofertas aquí Vale Loqueamos ofertas De 5 fuentes también Loqueamos ofertas aquí De todo el mundo No va a salir nadie Vale Creo que no va a salir nadie Nos vamos a quedar Con los que tenemos Tampoco va a llegar nadie Y con esto Con esto vamos a acabar Vale Vamos a llegar Al primer partido de liga Y ahí Acabamos el episodio Vale Seguimos aún en julio Seguimos aún en julio No puedo bloquear Ofertas por Álvaro García No me preguntéis por qué Hay veces Hay jugadores A los que no les puede Bloquear ofertas No lo sé Por qué la verdad Pero bueno Rechazamos Y ya está Seguimos avanzando Y Vamos a seguir Con los entrenos Y a ver Cuándo es el primer partido De liga Imagino que será en agosto La liga empieza en agosto Si no recuerdo mal Por cierto Aquí tenéis el partido Contra la Sporting Charlelo Y en el anterior episodio Que ganamos 1-0 Hemos ganado 4-1 1-0 1-0 Y hemos empatado Los dos partidos En semifinales y final Uno lo hemos ganado En penaltis Y el otro Lo hemos perdido Con unos penaltis Bastante injustos Para qué engañarnos También tenemos ahí La liga ya Tenemos ya la primera Eliminatoria de copa Sí, tenemos la primera Eliminatoria de copa Que será en octubre Será contra el Reus Y vale ¿Es a partido único La primera ronda? Creo que sí, ¿no? Sí, la primera ronda Es a partido único Y a partir de ahí Son todos Son todas a doble partido ¿Vale? Y seguramente Nos va a tocar Un equipo de primera Si pasamos a esa eliminatoria Contra el Reus Tengo miedo ¿Tengo miedo a un equipo De primera? Pues sí, evidentemente sí Y más si me toca Uno de los gordos Pero bueno Nosotros lo intentaremos Y en la copa Intentaremos llegar Lo más lejos posible Hay que tener en cuenta Que somos un equipo De segunda división Tampoco No aspiramos a ganar La copa Evidentemente Aspiramos quizá Pues a llegar A dieciséisavos Octavos Sería ya todo un logro De hecho No sé cuál es el objetivo Que nos marca No sé cuál es el objetivo Que nos marca el juego La copa Lo podríamos ver ahora Lo podríamos ver ahora Ese objetivo Y yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Porque realmente No hay nada que ver Tío Solo hay que hacer Entrenamientos Y llegar al partido Contra Granada Creo que lo vamos a dejar Por aquí Y yo ahora fuera de cámaras Pues llego al partido De Granada Y empezamos el siguiente episodio Ya directamente ahí Vamos a ver Como digo Eso del objetivo El objetivo Que nos marca en la copa Y es llegar a dieciséisavos Vale Sí Básicamente Ganar al Reus El objetivo es ganar al Reus Y llegar a dieciséisavos Donde nos encontraremos Pues seguramente A un equipo de primera división Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Vale Yo ahora avanzo Las semanas que quedan Hasta el partido de Granada Hago los entrenamientos Y en el siguiente episodio Tendremos ese partido Contra Granada También contra el Oviedo Si no me equivoco Y un tercer partido Y un tercer partido Contra el Sevilla Atlético Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y en el próximo episodio Empezamos ya Con la temporada Adiós No No ¡Suscríbete al canal!